¿Qué tal mis amigos? Yo soy Dostante de Mis Profesiones. El día de hoy, quiero contestarle a una persona que me preguntó que después de pintar, ¿cuánto hay que tardar para poner el clive? La idea es que usted pinte tan pronto como si la pintura va a aplicar el clive. Digamos, puede ser una media hora, una hora, porque después existe la posibilidad de que el clive se caiga. Por ejemplo, este carro, estoy haciendo este trabajo, pero a este carro le pusieron el clive mucho después de que lo pintaron, entonces tuve que descarapelar muchas partes porque se cae. Mire, quiero que vea esto. Aquí este clive se ve perfectamente. Quiero que vea aquí cómo se va a caer el clive, porque lo pusieron mucho después de pintarlo. Ok. Esa es la situación. Cuando pintan un carro y tardan mucho en ponerle el clive, se cae. Hay mucha gente que se dedica a vender carros y le pone el clive y el carro se ve bonito, pero con el tiempo se va a caer. Por ejemplo, quiero que vea algo aquí. Ok. Le comento, este carro estaba muy golpeado. Ya le arreglé todos los golpes. Voy a primear todo para pintarlo, pero quiero que vean. Aquí esta parte está completamente opacada. Aquí hay que poner primer, pero quiero decirle que en ocasiones hay gente que vende un carro, solamente lo opacan, como en este caso, pone el clive, pero con el tiempo se cae. Mire, voy a agregar agua y así quedaría si pusiera yo clive aquí. Por ejemplo, si yo hago esto, mire, quiero que vea cómo queda el carro. Brilla como si le hubiera puesto clive, porque ya está opacado. Eso es lo que hace mucha gente. Le da una lijadita y le pone el clive para que se vea bonito para venderlo. Aquí la situación es que con el tiempo se cae porque ya no hace buena liga con la pintura vieja. Por eso nunca debemos de esperar tanto tiempo. Ahora, por ejemplo, si usted quiere ver si un carro que compró está bonito, para que cheque usted si no se le va a caer el clive el día de mañana, le voy a meter agua a la defensa de atrás, metiéndole presión para que se dé cuenta si se le cae el clive, quiere decir que más adelante el carro va a caer pelón. Déjenme mostrárselo. Ok, voy a mostrar cómo se le caería el clive a un carro que compran, que de repente sea muy bonito, pero le pusieron clive para venderlo. Le voy a mostrar qué tiene que hacer usted para descubrir eso. Ok, si usted lo lleva a una parte a lavar y mete la pistola de presión y se le cae el clive, quiere decir que más adelante el carro va a quedar completamente pelón. mire, quiero que vea así. Este clive, mire cómo se le cae. Este clive se lo aplicaron a este carro en alguna ocasión, no más para que se vea bien, pero esto no funciona. en mi caso, este carro me lo voy a reparar de todo, me lo voy a pintar y ya le voy a poner clive, pero hay que quitarle primero todo el clive. Viejo, eso es lo que pasa cuando a veces venden un carro y se vea nuevo, le pusieron esto, clive, pero con el tiempo se le va a caer, no va a durar mucho. Por eso le digo, cuando usted compra un carro y se vea nuevecito, llévelo a lavar y si se le cae esto, usted decide si lo compra o no, pero más adelante se le va a caer. Bueno, pues ya le contesté a la persona que me preguntaba, me dijo, don Pepe, cuando pinte un carro ¿cuánto voy a tardar para ponerle el clive? Simplemente, tan pronto seque, tírale el clive de arriba y asunto arreglado y no vas a tener este problema el día de mañana. Bueno, mis amigos, yo soy Tepremios Profesiones, suscríbase y hasta pronto.